Algunos compañeros todavía siguen aquí, porque sí es cierto, logramos con el movimiento que a muchos les empezaran a depositar. Algunos no les depositaron completo, a otros sí, pero los compañeros quieren que se haga un compromiso y que el presidente lo firme. ¿Por qué? Porque desde que inició la administración ellos nos comentan que siempre les han ido haciendo descuentos y que esos descuentos van a seguir. Es cierto que faltan dos meses, pero para ellos que les quiten sueldo durante dos meses sí les afecta. Entonces sí, logramos mucho, pero sin embargo seguiremos aquí pendientes para que a los que les falta que se les deposite el completo lo hagan y para que el presidente firme ese acuerdo.